buenos días buenos días este hoy es miércoles las 8 hoy estamos haciendo todos los preparativos aquí para dejar todo el apartamento ser porque me voy para chicago tenía unas vacaciones ya desde el jueves pero por la tormenta mixto no tuve que adelantar son me estoy preparando para salir para miami porque es el único aeropuerto que conseguí donde vamos por lo de él fue el único aeropuerto que conseguí se podía cambiar los pasajes y salir mañana miércoles a madrugada si lo permite salgo mañana para chicago las vacaciones ya estaban ready este si yo no llego a tener este pasaje yo creo que la pasaba aquí porque yo no estar comprando pasaje que se dio y como estaban los precios ya deje todo set aquí en el porsche nada afuera se recogió todo y todo lo de lo de apartamento lo puse en la parte de atrás todo pega ya deje todo esto vacío que esté en la sala el comedor y allá y en la parte por allí está el londry para adentro por meter televisión y todas esas cosas del cuarto pues lo que lo que pude ahora voy para el restaurante a verificar que esté todo bien hacer una hora de dejar las redes y después de ahí para para miami está una horita y con un congino con gino a lo que estamos bueno seguimos son desde ime si acaso el adelante y después hay un lago aquí este lago en una de las tormentas que pasó no fuera de él el n el agua llegó hasta aquí yo espero y los monos mi apartamento está aquí donde les voy a enseñar ahora todo esto de la parte de atrás donde yo vivo o sea de apartamento y aquí es que yo si me parece mentón de ahí vamos a ver esto es vegetación por abajo tres pisos yo tiene el primero ahí y el lago está allá abajo que es lo único que yo digo que si llueve mucho puede ser que llegue algo pero vamos a ver bueno ya son las 11 casi las 12 las 12 del mediodía ya restaurante está set ya se hizo todo gracias a los muchachos por ayudarme ahora de camino para la para el sur de la florida para allá para lo que es miami y todo eso y estar un rito por allá para coger un avión salir para chicago y pasar unos días por allá un poquito preocupado porque no sé lo que vaya a pasar por acá yo sí creo que me pongo bien ansioso y cuando pasa la tormenta me gusta rápido agregar todo y chequear todo pero eso eso va a tener que esperar bueno que dios proteja toda esta área de la florida a todo el mundo voy a empezar a bloguear mis vacaciones que ya estaban aunque un poquito medio soso pero vamos por ahí hay que seguir y 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 5 horas y media de tráfico cuando yo me echo tres horas en llegar aquí este tráfico para el sur está pesado hoy me imagino que temprano en estos días todo el mundo salió para el norte de la durante estos días y a este espero bajar para el sur ahora ya que decían pues puede ser que baje milton baje la tormenta como tal y y para qué vamos a bajar pues tráfico estaba pesado pesado cinco horas y media cuando yo me echo tres horas nada ya llegamos aquí a descansar un rato para allá mañana temprano la madrugada coger un vuelo del aeropuerto de ford order a chicago y y pasar unas vacaciones que ya estaban planificadas hace como cuatro meses atrás pero un hay un sentimiento encontrado porque no es fácil dejar todo lo tuyo atrás mucha gente te dice tienes que salir tiene que salir pero hermano no es fácil salir de tu casa cuando con todo el esfuerzo ha hecho tantas cosas y nada bueno en verdad espero disfrutar de las vacaciones prima vez con esto de la tormenta y lo que está pasando verdad en la área donde yo vivo vamos a ver cómo la paso y 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